¡Suscríbete al canal! La letra de una canción de reggaetón y sorprendió a sus seguidores. ¿Qué le pasa? ¿Qué puso Federico Gutiérrez? La vecinita tiene antojo. Esa. ¿Sí? Puso sí, escribió un trino que decía, la vecinita tiene antojo, antojo que... ¿Cómo es que dice esa canción? Es un reggaetón. Es un reggaetón del viejito, ¿no? La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. Esa canción, esa canción. Y el vecinito le echa un ojo. Ojo que mira para comer. Es un reggaetón de Vico, sí. Y tenía que ver por el nombramiento que hizo la primera dama a una vecina, para que fuera la directora del ICBF. Ay, no le digo. Eso está en tendencia, eso está on fire, porque resulta que esta señora salió a decir que ella no tiene experiencia. Entonces, que le tuvieran paciencia, que porque era la primera vez que manejaba un instituto con niños. Ay, me recuerda a cierto presidente que una vez nos dijo que... Entonces, claramente... Que hizo el primer año de aprendizaje. Sí, claro. Es que es Homero Simpson, ¿me entiendes? Qué lindo. Es que es mi primer día. Qué lindo. Tenemos el país que nos merecemos. ¡Vamos! Por aplicar con la infancia, ¿me entiendes? Es como que es raro. No, simplemente es que yo soy vecina hace un rato, y entonces ella un día me llamó y me dijo que si quería. Y yo pues estaba viendo ahí la Virgen de Guadalupe. Exacto. La Rosa de Guadalupe. Eso contestó. La directora del S.B.P. dijo eso. Pues sí. Lo importante es que tenga ganas. Al menos, sí. Sí, ojalá. Pues por lo menos le puso flow con Fico. Sí, de acuerdo. Atención, fiebre por los tatuajes con la cara de Messi. Escala sin control en la Argentina. Hombre, decía, hay un tatuador de Argentina que él dice, a mí normalmente venían a visitarme 50 personas. Ahí pidiendo al día un tatuaje, cualquiera. Sí. Hoy por hoy son 300 personas que llegan, y todas quieren la cara de Messi, la Copa del Mundial, la selección tatuada. Me preocupa porque entonces el tatuaje de Messi se está volviendo como el Carpe Diem. Claro. No, no, Pacho, como el Resiliencia. El Resiliencia ese, perdón. Sí, el Resiliencia. El Carpe Diem es el productor, ¿verdad? Sí, ese es el mío, ese es el mío. Parece muy injusto que nadie se tatúe a Di María. Sí. A mí me parece muy injusto también, pero ¿sabes qué? O sea, lo que se está viviendo es como que dentro de unos años los hijos de estas personas van a decir, pero ¿por qué te tatuaste a Messi? Y como yo preguntaba cada vez que miraba un tatuaje de Maradona por ahí, porque también había mucha gente con Maradona tatuada, claro, es una locura. Yo me tatuaría la frase de que mira Bobo andaba a pasar Bobo. ¿Dónde se me tatuaría? En la nalga. En la nalga. En una nalga le pondría que mira Bobo. Uy, pero ahí le cae que miras Bobo, 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 Bobo. Y el himno nacional argentino. Claro, y le caben todas las estrellas de paso. Es más, ¿sabes qué? Puede poner la alineación del último partido. Pero en los dos equipos. El gallo de Radioactiva. Para el próximo año del Jingle Bell Rock podemos invitar a Fico Gutiérrez que ahora está componiendo canciones en Twitter. De reggaetón. Ah, pero es más reggaetón él, ¿no? Sí, sí. Y a Calamaro. Pero pues puede ser una apuesta interesante, ¿no? Pues como un género ahí diferente, encabezado por el excandidato presidencial Fico Gutiérrez que pues no estuvo de acuerdo con lo que ocurrió con el nombramiento de la directora del ICBF. Entonces él hizo, escribió un tuit. A ver, el tuit, ¿cómo es? El tuit dice lo siguiente, es una canción, Pacho, de un personaje que se llama Vicousi que quizá es uno de los primeros... ¿Pionero, pues? ¿Cómo decirlo? ¿Del reggaetón? ¿Pionero del reggaetón? ¿Pionero del reggaetón? Entonces, Fico Gutiérrez dice, la vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entrevistaron a la directora del ICBF, ella dijo, no, pues yo soy vecina de la primera dama y ella me llamó. Y pues yo no tengo experiencia, pero pues dije que sí. Pero es cierto que la señora dijo que, abro comillas, para trabajar en el ICBF no se necesita saber de niñez. ¿Los que necesitan saber de niñez son los que están trabajando en la modalidad de atención a los niños? ¿Cierro comillas? Pues eso dice según un medio, Pacho. No, Caracol, según Caracol Rado. Sí, Caracol 6 AM. Claro. Bueno, eso dijo Concepción Baracaldo, se llama la próxima presidenta del ICBF, directora, perdón. Pero lo que hicimos fue irnos a los especialistas, a las personas que más saben, es decir, a los tuiteros. A los que comentaron la publicación de Fico Gutiérrez y la famosa letra del reggaetón. De eso, de Fico, sí. Ok. Entonces, Juan Briseño le escribió, el Fico está en modo diciembre. Edwin Martínez le escribió, mi perro, le gustan las sustancias que marean, ¿no? Y la verdad no sé. Las sustancias que marean. Pues sí, pues yo no sé. Cuando uno come mucho dulce, pues uno se marea. Es verdad. Decente. La uchideña le escribió, el único like que le voy a dar solo porque haga canciones me era chimba. Y bueno, está bien. ¡Aquí se pica! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene hambre? Jeff le escribió, plata es plata. Ah, bueno. Haciendo referencia a una respuesta que él dio en una entrevista. Su campaña durante, su campaña política. Jeff le escribió, usted está muy engalochado. Referencia a una frase de la vendedora de rosas. En Gale es como el pegamento marca Boxer, que es este pegamento para madera. Ah, ¿le viene? Uy. Nicolás dice, nace Ficousi. Natilla Enjoyer describe, pero rótelo pues. Y ojo a esta. Fabiola González escribe, marihuana dice en la ley legaluana. Radioactiva. Va. Señor. A ver. Gancetos, buenos días. Buenos días. Para mí el mejor concierto de estadio obviamente fue con Play. Una experiencia muy, muy bonita. Muy, 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 muy mágica. A todo el mundo le digo lo mismo. Una experiencia total. Sin dejar atrás ayer el Junkover del domingo que estuvo genial. ¿Se estaba bañando o estaba fritando algo? No, estaba fritando tajadas. Ah. O se está lavando las tajadas. O sea. La tajada, ¿no? Sí, puede ser. Ey, Juliana. ¿La tajada? ¿Pero qué le pasa? Yo quiero decirle algo a los hombres. Pensúrese con el, con el, con el, con el pollo. Pero es que, a ver, solamente quedaba una en el aceite. Se escuchaba claramente. Era una chacada. Hace un par de minutos nos envió un, un sticker, pero, hermano, o sea, yo he, yo he visto stickers guaches, porque uno tiene compañeros que mandan stickers muy pesados. Pero Juliana es la número uno, o sea, ganó con esa cosa que mandó, que es una dama. No, no puede ser, eso es un secreto. Y se abre el sol. Y bueno. Y bueno, ay, que huele a tajada. Huele a ganso. Hay roces. Es el gallo. Radioactiva. Vamos al gallo de Radioactiva. Radioactiva, cosas que se dicen en Navidad, pero que también aplican para el sexo. Sí. Ok. Pachito, espere, espere, espere. Antes de empezar, ¿puedo hacer un paréntesis? Claro. Quiero que sepa que el señor productor de este programa, que está enfermo y que se hizo la víctima porque llegó tarde. ¿Víctima? Llegó con una botella de whisky y en este momento está tomando whisky. Chisto, Juliana. Sí, por eso no tosió más. Sí, a mí nadie me preguntó, Pacho, pero yo apoyo al muchacho. Protéjeme, señor, con tu espíritu. Entonces, nada, era esa la pausa por si en algún momento escucha hablar con medio así como trabado, más de lo normal. Y por eso. Están empujando un whisky hasta ahora. Se lo está empujando entero. Algo pa'l que quiera. Dejémoslo, también es cierto. Ha hecho todo lo que se le da la gana este año, ahora seguramente voy a hacer quién para prohibir eso. Ahora sí, Pachito. No, más rico, no es sino que pidan. Ahí les voy sirviendo. Bueno. Yo me la paso tomando. Eso también sirve para Navidad y para el sexo. Empújeselo. Hasta el fondo. Frases que sirven para esta época navideña, pero que también sirven en el sexo. Pero me tales las pilas. No bueno. Frases que sirven para Navidad y también para el sexo. Ese paquetote es mío. Frases que se pueden decir tanto en la Navidad como en el sexo. Y tú, ¿qué quieres de Nochebuena? Frases que sirven para Navidad, pero también en el sexo. ¿Puede darle un poquito más duro a la pandereta? Por favor, hágala sonar. Ay, frases que sirven en Navidad y en el sexo. Ven y tocame la campanita mientras yo te agito la maraca. Campanas de Belén. Póngase todo. Frases que sirven tanto en la Navidad como en el sexo. Bueno, entonces juguemos pajita en boca. Es el gallo, radioactiva. Celebrando Nochebuena en la casa del Santo Tomás. ¡Feliz Navidad! Vamos a hacer un concurso. Se acaba de habitar. ¡Es el río, vamos! Es verdad. Son unos bobos. De acuerdo con la nena, cien por ciento. Es lo mejor de este programa. Es el niño Simona. Son las dos chiquillas. Uy, pero el que adivine qué dice la niña es ahí, porque es que el papá no les enseñó bien la canción, pero el que adivine... Algo le damos, algo le damos. Hasta que me traduzca qué significa en la K de Santo Tomás. Pero vale, vale. Es una canción. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Es una canción. Sí, pero... ¿Y cómo dice? La idea de la canción es que se entienda. No, pues no trates así a la nena, che. Es la hija de tu jefe. Dígale, dígale, papá, enséñeme bien. No seas sapo. Muy bien, mi amor, así se habla. Bueno. Dígale, papá, enséñame a cantar. Bueno, cuando quiera, le enseño a cantar a usted. Ocho cuarenta y tres, ¡Feliz Navidad! Bueno, concierto rock del año, aprovechen para postular cuál fue el de ustedes, cuál fue ese concierto en el que disfrutaron tanto. Lástima que la categoría héroe del año ya la cerramos, o ya tiene sus postulados. ¿Por qué? Porque nos falta, o nos faltó postular al pastor de Cartagena. Es que hay un video que se ha vuelto viral. Resulta que Esteban Acosta, que es de la comunidad cristiana, la unción, le hizo el milagro a una creyente, le hizo la liposucción. ¿Cómo? Sí, tener que echarle cuchillo. No jodas, y yo haciendo dieta y ejercicio. Le rebajó dos tallas a punta de milagro. No jodas, no. Sí, dos tallas. A una peligresa. Estaban en el templo, y entonces él dijo, súbanse aquí las gorditas, ¿quiénes son gorditas? Y se subió una asistente, y entonces él le ponía, ella se ponía la mano como en la zona de la barriga, y él le daba una palmada encima, a la mano. Cuando dijo, ahora estires el pantalón, así en la cintura, y se lo estiró, es que rebajó dos tallas. Dos tallas, dos tallas. No, y yo haciendo dieta, pachito, y ejercicio. Dos tallas, Julio. Los suplementos, no. O sea, no solamente es sanador, sino también es que es un hombre que logra que la gente adelgace en el culto. Y pensando en lipo, pero es que cuesta como 16 millones una lipo. Le reújo la talla y como el cerebro. Sí. Le dio el nombre de Jesús, que esa mujer le baje dos tallas. Gracias, pachito, dale. De todo un milagro y pum. Gracias, gracias. Yo creo que tenemos parte del audio. Sí, tenemos. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Sí, ahí va. El pastor Pacho se le dio. Le doy en el nombre de Jesús. Yo oro para que esta mujer le baje dos tallas. Declaro un milagro. Ella va a empezar a desgazar más, más. Y antes que se acabe el año, la gente no te va a reconocer. Y se abre una fuente de trabajo bonita y hermosa de parte de Dios para ti. Gracias, señor. Amén. Dame un aplauso, por favor. ¿Tú? ¿Ese pantalón no te quedaba así? Me quedaba apretado de cadera. ¿Y ahora qué pastor Orome? Ella llora. ¿Se puso a llorar? Claro, claro. Atlántico, palma, y zum, pum, y la adelgazó. Ese pantalón no te quedaba así. ¿Podemos intentarlo, por favor, con alguien que me ponga las manos a ver si bajo acá un par de tallas? Hágale, productor. Bueno. Póneme acá la mano, productor. Listo. Y después tú me ayudas a aumentar. Uy, donde reduzca a Juli, pero de estatura. No, me desaparezco en la chiquitolina. Ya que ustedes están hablando de milagros y de estas cosas, vamos a oír a un pastor que nos acompaña, que también hace milagros. Pastor Tolosa. Buenos días. Bienvenido al gallo de Radioactiva. Como que no le han marcado al pastor Tolosa. Ay, pastor, qué pena. Pobre pastor. Vamos a orar para que el pastor se conecte con nosotros. De estar ocupado. Yo lo pido por el señor, que el pastor Tolosa venga a nosotros en Radioactiva. Si tú crees, el pastor Tolosa estará con nosotros. Cálmate. Pastor Toloso. Ahí está. Pastor, buenos días. Ahí está, es un milagro. Hola, pastor. Buenos días, voy a dejar un altavoz mientras que cura unas personas que están aquí en mi templo. Por ejemplo, aquí, hombre escuálido, milagroso y asqueroso, que estás parado en las meras arterias. ¿Qué harás musculoso ya? ¿Qué harás musculoso ya? ¿Qué harás musculoso ya? Eso es. Le salió un pectoral fuerte. Dios mío. Miren todos. Ya acaba de salir un pectoral. Grande. Pero solo uno. ¿Y el otro? No lo tenga el otro domingo para sacarle el otro si le hace falta. Ah, es por partes. Ya no tiene que guardar la vacuna mensual para el templo. Pero no se quiebra feligres. A ver. Tú. ¿Quieres ser rubio? Lo vamos a hacer. ¿Quiere ser rubio? Mete la cabeza en esta pileta sagrada. Métela. Cierra los ojos. No los abras. Eso. Ahora saca la cabeza. Y mira. Quedaste totalmente rubio después de meter tu cabeza en esta pileta con agua ventita. ¡Bravo! Y oxigenada. Y oxigenada, sí. ¡Bravo! Pero viste los ojos. Quedaste rubio pero ciego. Unas por otras. No todo puede ser perfecto. No, increíble. Qué cantidad de milagros hace, ¿ah? ¡Grande! ¡Continuamos con los peligroses! Ok. ¿Y tú? Ah, quieres un pene más imponente y que se le vea todo el cableado. Quiero aumentar, quiero aumentar. Aumentar. Pues espera. Mira, te voy a poner la mano ahí y con este golpe. A ver. ¡Se creció, señores y señores! ¡Le está creciendo el pene! ¡Grande, maestro! ¡Muchas gracias a la vida! Yo puedo hacer eso sin hacer milagros. Pero le está creciendo más de la cuenta. ¡Hue puta! ¡Pastora! ¡Está creciendo mucho, mano! ¡Tranos un primer repito para que lleve ahí el quechere por vida porque le necesita más de la cuenta, hermanos! La próxima, por favor, en específico, estén las medidas o al menos una foto referencia. ¡Que el 50% alabado sea que el recuerdo en el chismo a la calidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludando a Marianela! ¡Todos al Instagram a saludar a Marianuri! ¡Nuestra sección del día! ¡Saludar a Marianela! ¡A Marianela a desearle una feliz Navidad y que le lleguen todos los regalos y demás! ¿Ella es más Grinch o menos? No, como que somos iguales, como que yo le contagié a los Grinch. Una almita de Dios. ¡No! Hay Fully con Story, con el gatico Chao. Sí, 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 ahí tiene un nuevo gatito, mi hermana. Una nueva gatita. Sí, sí, sí. Ella con todo lo lindo que le ha dado la vida, que va a ser Grinch. ¡No! Pues te digo que sí es Grinch. No, la vida le ha dado muchas cosas. Pero perdón, no hay cosas. Este fue un año difícil para mi hermana, entonces está más Grinch que nunca. Se lo podemos hacer más fácil en 2023. Sí, ojalá les sea más fácil y sea todo amor y sonrisas para eso. Eso es. Bueno, ¿y qué hizo entonces usted que está en Grinch? ¿Qué va a hacer para esta Navidad? Es que Pachito, a veces me fastidia a la gente en Navidad. Es como que tienen un extremo, ¿viste? ¿En Navidad? Bueno, me fastidia de vez en cuando. Soy así como muy peña. De poco salir, de poco ir a centros comerciales. De poco estar rodeada de gente justamente por eso. Pero en diciembre, no sé si les pasa, como que la gente le cambia el mood. Y claro, están los que aman la Navidad. Entonces, les hice un poema a esta gente que ama en exceso la Navidad. Muy bien, ¿no es? Ah, ¿los que amamos la Navidad? Sí, sí, sí. Para todos ustedes, para los que esperan a esta época del año para estar bien. Para poner linda cara. ¿Para estar bien? Sí, sí, sí. Que se la pasan todo el año amargado, ¿viste? Pero llega esta época del año y como que les cambia el mood. Cambia. Exactamente. O sea, el... Bueno. Sí, sí, sí. Entonces, si usted me permite, Pachito, les tengo un poema a estos seres. Ok. ¿Puedo tener el honor de presentarte? Por supuesto, Pachito. Voy a introducir en el gallo de Radioactiva a Juliana Casali en este poema. Señoras y señores, permítame, por favor, en esta mañana traer a la gran Juliana Casali. Se ha inspirado en esas personas que son un poquito grinch en esta época de Navidad. Pero ella, con sutileza, prácticamente que los insultan a este poema que trae hoy al gallo de Radioactiva. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Carabia, te quiero más! Ya está borracho. Poema de la gente que ama en exceso la Navidad. No, está muy largo ese título, ¿no? Es mi título. Pero está largo. Pero es el mío y me gusta largo, ¿qué hacemos? Por eso está sola. Poema de la gente que ama en exceso la Navidad. No, qué largo ese título. A ti, que siempre estás amargado. Ajá. Pero esperas a diciembre para dejar la cara de culo a un lado. ¿Qué? Todo el año te quejaste que no hay plata. Claro. Pero te has gastado el año en algo. En regalos de ropa barata. Ay, qué cierto. Escuché que refunfuñaste de cuando te llegaba la luz. Un poquito. La luz. Ahora, hoy un árbol alumbra un muñeco del niño Jesús. Ah, el recibo. Ah, sí. No cumpliste tu objetivo en el año de bajar de peso. Ah, sí. Nadie. Y vas a culpar a la natilla y al buñuelo por eso. Con tu familia cenarás en estas fiestas y borrachos terminarán mechoneándose las crestas. Aún así disfruta tu temporada porque se sabe que el resto del año tienes cara de constipada. ¡Feliz Navidad, querido Radio Escucha! Y no esperes solo a Navidad para llamar a tu cucha. ¡Ay, olé! Conciencia social. Y que mañana no me esperen en la cara. Es el gallo, radioactiva. De tinto, no, tinto. De amor, de descanso. Envenenado. Bueno, vamos a las notas de voz. Últimos minutos para postular en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, o a través de notas de voz al gallo de radioactiva, al WhatsApp. ¿Cuál fue el gran concierto, el mejor concierto de dos mil? Tíos. Hola. Hola. Sí. Ahora sí. Mi nombre es Trey de Voz. Los oímos en el trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis. Y aquí hay algunas voces. Bueno, amigos ratas, el mejor concierto, el de mi vecina todas las noches. Y bárbaro, bárbaro, oiga. ¿Qué? Ese es un amigo de Champi, que también está tomando la sexta hora. Una buena la rata. ¿Sí la entendieron o no? Sí, claro. Yo creo que es como un concierto sin instrumentos, ¿cierto? Es a capela. No, tiene pandereta, incluye. ¿Lo podemos volver a oír, por favor? Eso, eso. Para el que no entendió, pare bolas. Bueno, amigos ratas, el mejor concierto, el de mi vecina todas las noches. Y bárbaro, bárbaro, oiga. Bueno, debe ser que es cantante, ¿no? Es un solo de guitarra. La cantante del gol. Afinando cuerdas. Solo de bajo. De bajo. De contra bajo. Más notas de voz, por favor, con estos postulados de esta categoría en radioactiva. Hola, mis galletas bellos, buenos días. Hola, ¿qué hay? Para mí el concierto más maravilloso de este año fue el de Coldplay. Sin duda alguna volvería a ir cuantas veces vinieran. Sí. Ha sido el más bello de mi vida hasta el día de hoy. Viene en el otro año. Y nada, súper recomendado. Un abrazo a todos, felices fiestas. ¿Esa nota de voz no la habíamos oído ya? Creo que sí, entonces no hay más, Pachito. ¿Cómo no hay más? Yo mandé un montón. ¿Qué es eso? Este mediocre. ¿Qué es eso, hermano? Yo mandé muchas. Este tipo, ¿qué le pasa de verdad? No. No, pues, señora, me da un paquete de arepa, solo tenemos tostada. Solo tenemos tostada. Empecé de abajo para arriba y pues entonces ya se repitieron todas. Ok. Bueno, vamos a hablar de música, pero para eso mejor que consultemos a un experto. Alguien que sabe, alguien que nos pueda realmente entregar algo de su sabiduría en el gallo de radioactiva. Aquí está hoy, a propósito de esta categoría, el penúltimo DJ. Soy el penúltimo DJ. Soy lo más cool y recool que le ha pasado al radio y al sonido en general. Hablo en dos idiomas y por eso soy bilingüe. Pero cuando como menudencia soy colesterolingual porque la lengua me queda tapizada en grasa y cebo. Bienvenidos a mi pa... El penúltimo DJ analiza el estado de la música, la vida y la radio en la era del internet. Este es un poco de su infinita sabiduría en podcast. Hola, 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 hola. Y se coloca cada vez más better y mejor. Acá está. No joda la vida. Está borracho, se los digo, ¿eh? No. 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 ¿Qué es eso? No. Está tremendo. ¿Quién es ese? Aquí teníamos primero al cantantucho, el John Freddie Mercury. Sí. Y después olíamos al gran Anuel. Anual. O. Anuel. O. 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 O Farruko. Bueno, cualquiera de esos manos. Muy chistos. Muy chistos. ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero hacer! ¡Rrrr! ¡Sí, sí! ¡Está un poco! ¡Ah! 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 Este fue mi podcast. Soy el peníntimo DJ. Lo más cool de la radio. Transmitiendo desde American Female Girl. Es decir, pana americana. Un barrio. ¡Ah! 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 Es el gallo. Radioactiva. Le dará para votación en Radioactiva.com. Este concierto en el que estuvo Juliana, tres canciones, ¿no? Y le dio sueño y se fue. No, me fue una canción antes, che. Me fui unos minutitos antes. No. Justamente porque tenía que agarrar... Estaba sola y me daba miedo agarrar taxi sola en la calle. ¡Ah! Me dijeron otra cosa, Juli. ¿Qué te dijeron? Usted se fue a... ¿A qué? A jalar el gancho. Ojalá. Se fue a amar Juli. ¿En serio Juli se fue a amar? Que se fue antes, sí. Ojalá. ¿Sí? Mucho antes. ¿Con quién? ¿Con quién? Cuente, sí. ¿Doctor? ¿Con quién, Juli? ¿Al estetoscopio? Juli, cuente aquí. ¡Oh! ¡Ey! O sea, aquí le fueron a medir la... No, nada que ver, salí como una cancioncita antes para... Juli, ¿es qué se llama? ¿Tocaron pandereta? No, no toqué. Hace mucho no toco pandereta. Juli, usted siempre nos dice a nosotros, ah, ¿por qué son tan tímidos? Sí, de verdad. Pero yo les contaría, ¿sabés qué? Si hubieran tenido una alegría ese día, ¿sabés cómo lo cuento? Sí. Pero no tuve ninguna alegría. Me fui antes porque justamente estaba sola como un hongo. No, pero... Y tenía que agarrar... Pero sí, ahí estaba la practicante. Sí, a ver. Pero va para el otro lado, la practicante. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo así? Sí, ella va... Yo voy para un lado y ella va para otro. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pero también le contamos a usted que se fue antes de tiempo, que el concierto estuvo muy bueno. Sí, sí. Fue espectacular. Estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Ese y el de Iron Maiden este año, uf. Iron Maiden. Iron Maiden. Kiss. ¿No vino? ¡No! Iron Maiden no vino este año, profesor. Como vienen todos los años. Es que ese concierto y el de Queen... ¡Ja, ja, ja, ja! Con Freyberg. Sí, sí. Queen con Gali Galeano. Ese y el de Ivy Queen. Doctor, ¿cuántos whiskeys se ha tomado? Pero se han tomado media botella, Pachito. No, muésteme la botella, muésteme la botella de cuánto ya se ha empujado solo, además. Sí, porque le ofrezco a Juliana y que no quiere. Pero sí, ya lo tratan, productor, simplemente reunirse con más gente así y decir lo que le está haciendo falta. No, es que ya diciembre, fin de año, yo los quiero mucho. Los voy a extrañar. Mire, Pachito. Me falta un poquito todavía. No, apenas un descochecito ahí suave, sí, calentando motores. Pero ¿cuánto hace falta para que uno esté prendo? Hágale Juliana ahí cuando es blanco. Tomé ahí, eso, del pito. Chupe el del pito, eso, del pito. ¿Eh? el productor el productor es como esos manes todos bacanos este es todo acosador hoy y lo puedo invitar a mi casa a una fiesta y él la cagada es el gallo radioactiva